El estado de Sinaloa se encuentra ubicado en la región noroeste de México. Cuenta con 3.026.943 habitantes, según datos del Inegi al año 2020. La entidad consta de 18 municipios, que dentro de poco serán 20. Conoce cuáles son a continuación. La cabecera municipal es Escuinapa de Hidalgo, la cual es la sexta ciudad más poblada de la entidad. Las localidades más pobladas de este municipio son Isla del Bosque, Teacapán, Ojo de Agua de Palmillas y Cristo Rey. El municipio se encuentra ubicado en la región sur. Sinaloa, 78.670 habitantes. Su cabecera municipal es Sinaloa de Leiva. Las localidades de mayor población son Estación Naranjo, Genaro Estrada, Ruiz Cortines Número 3 y Gabriel Leiva Velázquez. El municipio pertenece a la región centro-norte. Salvador Alvarado, 79.494 habitantes. Su cabecera municipal es Guamúchil, la cual es la quinta ciudad más poblada de la entidad. Las localidades de mayor población son Benito Juárez, Tultita, Gabriel Leiva Velázquez y El Tabayal. El municipio pertenece a la región centro-norte. El Fuerte, 96.593 habitantes. El Fuerte, 96.593 habitantes. El cual es uno de los cuatro pueblos mágicos del estado. Sus localidades más pobladas son Constancia, Mochicawi, San Blas y Jabuara II. El municipio pertenece a la región norte. Nabolato, 149.122 habitantes. Su cabecera municipal es Nabolato, la cual es la octava ciudad más poblada del estado. Entre sus localidades de mayor población se encuentran Licenciado Benito Juárez, la cual es la séptima ciudad más grande del estado. También se encuentran General Ángel Flores, San Pedro y Batauto. Este municipio se encuentra en la región centro. Guasave, 289.370 habitantes. Su cabecera municipal es Guasave, la cual es la cuarta ciudad más poblada de Sinaloa. Entre las localidades más grandes están Benito Juárez, la cual es la décima ciudad más poblada. También se encuentran Juan José Ríos, Adolfo Ruiz Cortines y Campo Wilson. Este municipio pertenece a la región centro-norte. Ahome, 459.310 habitantes. Su cabecera municipal es Los Mochis, la cual es la tercera ciudad más poblada de la entidad. Las localidades de mayor población en este municipio son Ahome, Higuera de Zaragoza, San Miguel Zapotitlán, Quito Polo Bampo. Este municipio pertenece a la región norte. Force de laissez-ми Pilata, San Miguel Zapotitlán es un cliente superbeno. Hay un neuroprimeno de losastros tome y y y a 501 mil 441 habitantes. La cabecera municipal es Mazatlán, la cual es la segunda ciudad más poblada del estado y uno de los principales destinos turísticos del país. Las localidades de mayor población en el municipio son Villa Unión, Fraccionamiento Los Ángeles, El Wálamo y El Castillo. Este municipio pertenece a la región sur. Culiacán, 1 millón 3 mil 530 habitantes. La cabecera municipal es Culiacán, la cual es la capital y ciudad más poblada del estado. Las localidades de mayor población son Costa Rica, la cual es la novena ciudad más poblada de la entidad. También se encuentran El Dorado, El 10 y Quilán. Este municipio se encuentra ubicado en la región centro. A continuación se muestran los municipios menos poblados de la entidad. El OTA, 55 mil 339 habitantes. Se encuentra en la región centro. Rosario, 52 mil 345 habitantes. Es uno de los cuatro pueblos mágicos del estado. Se encuentra ubicado en la región sur. Angostura, 44 mil 93 habitantes. Se encuentra ubicado en la región centro-norte. Mocorito, 40 mil 353 habitantes. Es otro de los cuatro pueblos mágicos del estado. Se encuentra ubicado en la región centro-norte. Chois, 29 mil 334 habitantes. Se encuentra ubicado en la región norte. Badiraguato, 26 mil 542 habitantes. Se encuentra en la región centro. Concordia, 24 mil 899 habitantes. Se encuentra en la región sur. San Ignacio, 19 mil 505 habitantes. Pertenece en la región sur. Cozalá, 17 mil 12 habitantes. Es uno de los cuatro pueblos mágicos del estado. Se encuentra ubicado en la región centro. Recientemente se aprobó la creación de dos municipios. Se trata de El Dorado, municipio de Culiacán, y Juan José Ríos, municipio de Guasave. Los cuales entrarán en vigor en noviembre del año 2024. A continuación se muestran los créditos, municipios más poblados de la entidad y las ciudades más pobladas. Si te ha gustado el video no olvides dejar tu like y suscribirte para próximos videos.